Hola que tal como están todos y todas ustedes les doy la bienvenida a este canal ICITELC B Moda. Hoy estoy visitando el bosque de Chapultepec. Como ya está abierto ya se puede visitar pues hoy ando aquí recorriendo, visitando y pues viendo lo que hay. Aquí encontramos que ofrecen a la venta botanas, playeras, souvenirs, recuerditos, refrescos, comida y también maquillaje para los niños. Una de las atracciones que también tiene el bosque de Chapultepec es pues las lanchas. Aquí uno puede pues andar remando en las lanchas como lo vemos con esta lancha. Pues como les digo ya está abierto, ya se puede visitar, ya se puede pues venir al bosque de Chapultepec. Esto es el lago. Pues ofrecen aquí pues como les comento a la venta por ejemplo los caballitos, subirse a estos caballitos y sacarse la foto, la foto del recuerdo. Pues ofrecen muchas cositas como son estos changuitos de colores que se ponen en la cabeza para los niños. Pues aquí ahorita estoy ya fuera de Chapultepec y este es el auditorio nacional. Voy a ir ahorita para visitar la casa de los pinos. Esta es, ya estoy en la casa de los pinos y miren este carro que lo tienen de exhibición. Pues esta es lo que fue la casa del expresidente Peña Nieto. Ya se puede visitar, la visita es gratis. Dejan entrar. Miren cómo es, muy bonita. Pues aquí es un muy buen lugar para visitar. Miren esta es la casa del licenciado Enrique Peña Nieto. Aquí pues vivió. Y también otros presidentes. Pues yo te agradezco por ver el video. Yo te pido que te suscribas a este canal, a ICTELVmoda, que actives la campanita, que me regales un like, que comentes, que compartas para que conozcan más este lugar. Pues me despido. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.